¿Has estado yendo a la casa de mi amiga? ¿Has estado yendo a la casa de mi amiga? No, no he estado yendo a su casa. No, I haven't been going to her house. ¿Dónde has estado yendo? ¿Dónde has estado yendo? ¿Dónde has estado yendo? ¿Dónde has estado yendo? He estado yendo a la tienda. I've been going to the store. ¿Por qué has estado yendo a la tienda? ¿Por qué has estado yendo a la tienda? He estado yendo a la tienda para decidir qué quiero. I've been going there to decide what I want. I've been going there to decide what I want. ¿Por qué has estado yendo a la tienda? ¿Por qué ha estado yendo a la tienda? ¿Por qué has estado yendo a la tienda? ¿Ella ha estado yendo al doctor? Has she been going to the doctor? Sí, ha estado yendo al doctor. Yes, she's been going to the doctor. Yes, she has been going to the doctor. ¿A dónde ha estado yendo él? Where has he been going? Él ha estado yendo al banco. He's been going to the bank. He has been going to the bank. ¿Por qué ha estado yendo al banco? Why has he been going to the bank? Él ha estado yendo al banco porque trabaja allá. He has been going to the bank because he works there. He's been going to the bank because he works there. ¿A dónde han estado yendo a ellos? ¿A dónde han estado yendo a ellos? ¿Han estado yendo al trabajo? They've been going to work. They have been going to work. ¿Has estado tomando medicina? ¿Has estado tomando medicina? Have you been taking medicine? Sí, yo sí. Yes, I have. Yes, I have. ¿Qué tipo de medicina has estado tomando? What kind of medicine have you been taking? What kind of medicine have you been taking? He estado tomando medicina para mi dolor de cabeza. ¿Cuántas pastillas has estado tomando? How many pills have you been taking? He estado tomando dos pastillas por día. I've been taking two pills a day. I have been taking two pills per day. ¿Ustedes han estado tomando fotos? YERVOPO AM ¿Ustedes han estado tomando? ¿Ustedes han estado tomando? ¿Cuál estamos tomando tratamiento? ¿Cuál estado tomando? ¿Cuál studentPPOES ¿Cuál es tu conflicts? Y el tema flota tomando? ¿Toa época? ¿Cuál es elaxima más? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Ellos han estado tomando un taxi? Have they been taking a taxi? No, no han estado tomando un taxi. No, they haven't been taking a taxi. ¿Qué han estado tomando? ¿Ellos han estado tomando un taxi? ¿Ellos han estado tomando un taxi? They've been taking a train. They have been taking a train. ¿Ella ha estado tomando una clase de francés? Has she been taking a French class? No, ella no ha estado tomando una clase de francés. No, she hasn't been taking a French class. No, she hasn't been taking a French class. ¿Qué ha estado tomando ella? ¿Qué clase ha estado tomando? ¿Qué clase ha estado tomando ella? No, she's been taking a German class. She has been taking a German class. ¿Dónde ha estado tomándola? ¿Dónde ha estado tomando? Where has she been taking it? Where has she been taking it? Ella la ha estado tomando en la secundaria. She's been taking it in high school. She has been taking it in high school. ¿Has estado jugando fútbol? Have you been playing soccer? Have you been playing soccer? No he estado jugando fútbol. I haven't been playing soccer. I haven't been playing soccer. ¿Qué has estado jugando? What have you been playing? What have you been playing? He estado jugando fútbol americano. I've been playing football. I've been playing football. ¿Con quién has estado jugando? ¿Dónde has estado jugando? Who have you been playing with? Who have you been playing with? He estado jugando con mis amigos. I've been playing with my friends. I've been playing with my friends. ¿Dónde has estado jugando? ¿Dónde has estado jugando? Where have you been playing? He estado jugando aquí. He estado jugando aquí. I've been playing here. I've been playing here. ¿Por cuánto tiempo has estado jugando? How long have you been playing? How long have you been playing? How long have you been playing? ¿Ella ha estado jugando voleibol? No, no ha estado jugando voleibol ¿Qué ha estado jugando ella? No, no ha estado jugando baloncesto ¿Ellos han estado jugando hoy? Sí, han estado jugando hoy ¿Cuánto tiempo han estado jugando? ¿Cuánto tiempo han estado jugando? ¿Cuánto tiempo han estado jugando? ¿Han estado jugando por dos horas? ¿Cuánto tiempo han 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 estado jugando por dos horas? Gracias.